Me dijo ya me voy y yo no respondí, tan solo sonreí sin hablar Mientras mi corazón casi gritaba, no me dejes no, no me dejes no Traté de simular un gesto de frialdad ante su decisión de partir Fingí a darme igual pero callaba y no me dejes no No me dejes no La vi dejar atrás mi orgullo y mi desdén se fue sin escuchar mi adiós Y entre mi soledad dije llorando, ay no me dejes no No me dejes no No me dejes no No olvides mi derecho a ser feliz No puedes destruir la obra de este amor Te dejas y yo muero tras de ti No me dejes no No me dejes no No me dejes no No olvides mi derecho a ser feliz No puedes destruir la obra de este amor Te dejas y yo muero tras de ti No puedes destruir la obra de este amor Te dejas y yo muero tras de ti No me dejes no 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 Gracias por ver el video.